Desde la Corporación de Antatecnología para la Defensa estamos adelantando gestiones comerciales relacionadas con la promoción de las tecnologías desarrolladas por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. En esta ocasión estamos adelantando una gestión en particular con la tecnología denominada Patrón de Camuflaje con Líneas Ondulantes la cual sirve para mimetizar al combatiente en las diferentes áreas de operaciones. Esta tecnología cuenta con una propiedad intelectual concedida tanto en Colombia como en seis países más a través de las cuales tenemos la posibilidad de explotar desde el punto de vista comercial dicha tecnología. La contribución hace parte del derecho que tiene la Fuerza Aérea Colombiana al haber tramitado una propiedad intelectual a través de una patente y un diseño industrial que le permite ejercer un cobro por cada metro de tela que se ha utilizado con la tecnología del Patrón de Camuflaje con Líneas Ondulantes. Esa contribución va directamente a fortalecer el sistema de ciencia y tecnología de la Fuerza Aérea Colombiana.